Veníamos con muchísima incertidumbre, porque venimos con una serie ya de insucesos y otras, muchas lesiones. Por lo menos tres jugadores titulares estaban lesionados, algunos de gravedad. Tres más estaban en la selección, enfrentábamos este partido diezmado de herramientas, de jugadores. Venía a jugar a los 3.800 metros, no es fácil, pero la verdad que hoy yo estoy muy orgulloso de los jugadores que le tocó defender la camiseta de universitario, porque lo hicieron con todo su corazón, lo hicieron con mucha atención y por momentos funcionó bien la estrategia que habíamos planteado, desarrollada por ellos en el campo. Lamentablemente un infortunio ahí en una pelota, en un rebote, descoloca al golero y es gol. Después, sin desesperarnos, porque Binacional con la ventaja de la altura nos podía llegar a marcar más goles, buscamos el arco rival, incluso hicimos cambios netamente ofensivos para ir a buscar el resultado y creo que logramos. Tuvimos tres, cuatro oportunidades de gol claras que no pudimos concretar. Pero, dadas todas estas circunstancias, me voy tranquilo de que Universitario en breve va a empezar a obtener los resultados que todos quieren. En el aspecto físico se ha demostrado que anda bien el equipo y pocos equipos vienen a este escenario deportivo a proponer lo que hizo Universitario el día de hoy, profesor. Bueno, he visto, sí, muchos partidos y he visto muchos partidos jugados acá que se han llevado de a dos, tres o cuatro goles. Y creo que hoy Universitario, desde el orden táctico y luego cuando tuvo que arriesgar, también es cierto que teníamos también algunas estrategias para ganar un poco de aire, porque cuando vos haces mucho trabajo anaeróbico, acá te cuesta muchísimo respirar y a veces demorábamos la pelota un poco más, pero era para poder volver a tener intensidad en la siguiente jugada. Bien, le agradezco, profesor. Y felicitar porque creo que el día de hoy dos importantes figuras del partido al margen del resultado, el arquero Romero, nacido en Chiclayo con 20 años de edad, y Enríquez que también ha nacido en el interior del país en Apurímac, 20 años de edad, y el día de hoy creo que aseguramos también a jugadores en ese puesto para el futuro del balompié peruano, profesor. Sí, la idea acá, por supuesto que el hincha siempre quiere salir campeón y quiere ganar, pero la propuesta de universitario es empezar a formar un plantel de jóvenes que tengan buenos resultados por varios años. Creo que se está trabajando muy bien en juveniles, siempre igual se puede mejorar, y bueno, hay que empezar a confiar en los chicos porque realmente cada vez que entra alguno, pasó también con Piero Quispe, que ahora prácticamente está consolidado, y bueno, es así, nosotros venimos, por supuesto que nos gusta ganar y nos gusta sacar buenos resultados, pero nuestra meta y nuestro objetivo es consolidar un plantel que sea con una estructura importante para grandes logros en el futuro. Diego, felicitaciones. Muchas gracias, profesor. No se defraudó creo el día de hoy, al margen del resultado, pero a pasar la página y ahora en esta para por eliminatorias se va a tener que trabajar y a seguir luchando al puesto. Felicitaciones. Gracias, sí, trato de que siempre llegue la oportunidad al 100%, sé que a veces por tema de fútbol a veces no se dan, pero trato de dar siempre el mejor en mí, nuestros compañeros ahora, yo ahora estoy orgulloso de todo porque hemos corrido, hemos jugado creo que muy bien para sacar este resultado adelante, ¿no? Bueno, el gol le cambia la historia, definitivamente en un momento donde estábamos en una ida y vuelta, pero a seguir trabajando porque se ha demostrado que a nivel individual se puede conseguir cosas con el grupo y por supuesto los objetivos que se han trazado para el presente año, ¿no? Sí, este, creo que todo el grupo está un poco incómodo y molesto porque sabemos que no debió ser el resultado, pues no, tuvimos unas cuantas ocasiones de gol, por ahí que pudimos empatarlo y hasta ganarlo, ¿no? Pero por lo que se ha corrido hoy el grupo, la verdad que estoy muy orgulloso de todos. Sí, es un tema a revisar, ¿no? El tema de las amarillas, porque para mí son muy pocas amarillas para que te suspendan. Los defensas que son los más proclives a que le saquen tarjeta amarilla están muy expuestos, ¿no? Donde en todos lados son 5 amarillas, acá son 3, pero bueno, yo siempre decía lo mismo, yo era defensa y decía un delantero tal vez puede sacar el pie, pero un defensa si saca el pie es gol. Entonces, yo creo que corren con desventaja los defensas con este sistema de 3 amarillas. ¿Qué tal, doctor? ¿Por dónde pasó la idea de tener un nuevo sistema para vos y jugar con 3 abajo, para tener un poco lo que se debería hacer en la terapia? Bueno, la idea pasó porque hemos estado analizando muchos de nuestros partidos y nos costaba que bajaran los delanteros y cuando, porque al subir los laterales y yo obligaba a los delanteros nuestros que bajaran a cubrir esa subida, quedábamos muy lejos del arco rival. Aquí, que encima esos recorridos son muy largos, tratamos de hacer una estrategia con recorridos más cortos para tener mejor aire, por eso de por sí ya hicimos una línea de 5 para que cada uno tuviera menos recorridos y después cuando tuviéramos la pelota estuviéramos cerca para tenerla, ¿no? Fue por eso, evidentemente que cuando jugás con línea de 5 y los laterales por recorrido no pueden subir mucho, 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 pasa a ser un sistema más defensivo que ofensivo. Tal vez este mismo sistema en el llano, con laterales que se proyectan, pueden solucionar los problemas que también hemos estado teniendo en el llano. Correcto, profesor. ¿Cuál es más más de lo que es el tema? ¿Ustedes tuvieron un percance para llegar a la ciudad de Pueblo? ¿No fue? Bueno, aquí, sí, tuvimos un percance ayer, por eso también es más meritorio por los jugadores, ¿no? Porque estábamos en el aeropuerto y faltando 10 minutos nos avisan de que el vuelo se había suspendido, tuvimos que esperar dos horas en el aeropuerto, comer lo que pudiéramos en el aeropuerto, de ahí nos mandaron a Arequipa y de ahí un bus que demoró 6 horas en una carretera que es difícil por las curvas y eso, y bueno, no es lo mismo la planificación con una hora de vuelo y el descanso a una hora de vuelo y 6 de bus, ¿no? Pero bueno, ante todos esos pesares, apretaron los dientes los jugadores y hoy realmente entregaron todo lo que tenían que entregar. Por eso el orgullo que tengo por el partido que hicimos. Bueno, ahí escuchábamos, no sé si Coquito ya retomó el contacto con nosotros, escuchábamos un poco al profe. Gracias por ver el video.